Una joven millonaria austríaca repartirá la mayor parte de su herencia. Mahlen Engelhorn, de 32 años, encargó a un Consejo Ciudadano compuesto por 50 personas aportar ideas sobre dónde distribuir casi 27 millones de dólares. Finalmente se seleccionaron 77 organizaciones que defienden cuestiones diversas, como la protección del medio ambiente, la educación y la salud. El resultado es tan diverso como el propio Consejo. Se apoyaron iniciativas que apoyan directamente a los afectados o combaten las causas del problema. Se tuvieron en cuenta tanto organizaciones pequeñas como grandes, así como iniciativas jóvenes y organizaciones de larga trayectoria. Pero lo que todas las decisiones tienen en común es que quieren una sociedad más justa. Quieren que todos vivamos bien juntos y quieren apoyar a los discriminados. Engelhorn no participó en la rueda de prensa del martes tras retirarse del proceso una vez puesto en marcha el Consejo. La joven forma parte de un grupo de millonarios que presionan para que los gobiernos les cobren más impuestos, a fin de recortar la brecha entre los pobres y los ricos. Descendiente del fundador del gigante químico BASF, Maglen Engelhorn heredó millones cuando murió su abuela en 2022.